¿Qué es el discurso de los pueblos? El discurso de los pueblos, cansado de los abusos del dictador Nicolás Maduro, se volcó a las calles. Allí colmó la sábana grande, el pulpo, la araña, como decía inclusive una canción de Piero, pidiendo la salida del dictador y pidiendo, exigiendo elecciones democráticas. Millones de ellos colmaron las avenidas de sus ciudades. La respuesta internacional fue realmente tibia. Apenas una palmadita en la espalda. Entiendo que ahora los hermanos venezolanos estarán pensando en cómo los países donde se practica la libertad y la democracia, en el occidente fundamentalmente, apoyan a Ucrania en esta infame intervención que hace Rusia sobre su territorio. Ojalá esos países también hubieran dado la mano a Venezuela el momento en que más los requería. Lo mismo ocurrió con los cubanos. Si mal no recuerdo allá, por fines de año, también se volcaron, como lo hacen con alguna frecuencia, a las calles y los nicaragüenses también. No olvidemos nosotros que inclusive países a los cuales se les reconoce por ser libertarios, por ser democráticos, enviaron observadores a un evento electoral claramente viciado como fue el evento nicaragüense, también convocado por este dictador de Nicaragua, como es Daniel Ortega. Enviaron los observadores y cada vez se repite más la historia. Mucho entusiasmo que cae en un saco roto y pocas son las voces realmente como este espacio al cual yo acudo siempre, con todo gusto, a exponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que ha sido la historia de mi vida política en el Ecuador. Y digo, celebro que este espacio de libertad nos eje ningún momento en hablar de aquello que más nos interesa y nos convoca de manera permanente como es la libertad. ¿Acaso existe algún concepto más hermoso que el de libertad? La libertad es un paraguas que alberga, que protege, que permite que escampe de las lluvias dictatoriales y autoritarias a los principios fundamentales del ser humano. La presencia de tiranos no es cosa nueva en el mundo. Si echamos apenas un vistazo, veremos un comportamiento que se repite en la historia. Ellos parecen ejercer un cierto atractivo sobre los pueblos. Incontables son las veces en que los ciudadanos han caído embelesados ante la figura subyugante de un líder perverso, dictatorial, disfrazado de loco o disfrazado de un benefactor permanente. Tal vez la causa última esté en el comportamiento que Sigmund Freud llamaba el tánatos. Ese deseo inconsciente de infligirse daño, de autoflagelarse, ya sea con dolor físico o espiritual. La víctima se cautiva del victimario como ocurre en el conocido síndrome de Estocolmo. Los mitos, dice Mario Vargas Llosa, son muy difíciles de extirpar. Es por eso que los pueblos abdican su libertad, su democracia y su bienestar en aquellos héroes de un día. Hace un momento, el joven Francisco Endara nos recordaba cómo surgió, inclusive la figura de Rafael Correa, prácticamente del anonimato. Un día tomó una decisión, una decisión que rompía ciertos esquemas y que nos entusiasmó a la mayoría de los ecuatorianos y que pensamos que allí quienes habíamos ejercido algún momento la militancia en la izquierda ecuatoriana y que nos habíamos decepcionado de ella en su momento, como ya lo voy a explicar, pues pensábamos que íbamos a encontrar por lo menos aquella persona que iba a canalizar adecuadamente esas conquistas sociales. Son héroes, decía, héroes de un día, héroes de una jornada, como que tal sólo ese acto otorgaría patente de curso, de corso, perdón, para actuar de la forma más miserable e impúdica. Realmente resulta muy difícil poder discernir si esas tiranías están llenas en un principio de idealismo o son únicamente patrañas calculadas con la frialdad de una serpiente para engañar y esquilmar a un pueblo. Nietzsche decía, donde otros ven ideales, yo veo únicamente lo humano, solamente lo humano, a lo mejor demasiado humano. Quisiera recordar también que después de la caída del muro de Berlín y del fracaso del comunismo, hubo desconcierto en sus filas. Fracasaron con el foro de Sao Paulo por obstinación de redundar en las mismas ideas de siempre. Tuvieron en su momento que reinventarse nuevamente en lo que llamaron el foro de Puebla. Allí, de repente, como por arte de magia, aquellos que habían sido explotadores, esclavistas, personas que únicamente trataban de reemplazar a los extranjeros en la administración de sus respectivos países, pues se volvieron para ellos nuevamente héroes. Y empezaron a repetir sus frases célebres. Decía, tuvieron que reinventarse. Empezaron a citar sus frases célebres, los desenterraban e inclusive los cambiaban de rostro. Recuerdan ustedes el caso de Simón Bolívar, el cual creó, quedó peor de lo que nosotros siempre habíamos conocido y nos habíamos imaginado. Imaginémonos lo que sería desenterrar a todos los hombres célebres, a todos los personajes célebres, para saber cómo era su rostro. ¿Es que a alguien le interesa eso? ¿Es que para alguien es importante eso? ¿Es que a alguno de ustedes le interesaría saber cómo fue el verdadero rostro, por ejemplo, de Jesucristo, o lo que importan son sus principios, sus hechos, los actos de su vida y sobre todo el mensaje que dejó para las futuras generaciones? También de repente, para ellos, la religión ya no era el opio del pueblo, como decía Carlos Marx. Se apresuraron en leer la Biblia, que ahora les resultaba muy conveniente. También comenzaron a citar a Cristo con el mismo cinismo que antes citaban las frases de los libertadores. Total, es una historia repetida que por alguna extraña razón deja poca enseñanza. Sí, deja poca enseñanza. Porque lo que se repite son las torturas, los secuestros, los asesinatos, las alianzas con las organizaciones criminales y la corrupción. Miles de millones de dólares con el propósito de volver al poder y poder tapar sus trafasías. Así, enriquecidos y gracias a la contratación de ejércitos de trolls, de granjas de trolls, los cuales cuestan muchísimo dinero y que arrojan mugre, ya se decía antes aquello, sobre quienes los cuestionan, apoyados también de obsecuentes políticos y pseudo periodistas que se encargan de limpiar su imagen ante pueblos lastimosamente sin memoria, ante pueblos amnésicos, pero eso sí, muy atemorizados, por no decir aterrorizados. Decía hace un momento que son perversos mitos y los mitos son difíciles de extirpar, casi imposibles de extirpar. Bueno, imposibles no. En Ecuador la historia empezó a cambiar. Errores casi infantiles. Han impedido que suceda lo mismo en otros países, como los hermanos países de Perú, Chile y Colombia. En las elecciones realmente se cometió errores infantiles y se perdió esas elecciones. Que hubieran permitido o que hubieran impedido que personas que no están identificadas con la democracia y la libertad se apoderen de los gobiernos de estos hermanos países. Pero eso no pertenece a la historia que estamos contando hoy. Recordemos que para el final de mi periodo presidencial, nadie apostaba en contra del socialismo del siglo XXI. Casi todos creían que ganaría las elecciones y regresaría al poder. Inclusive muchos políticos y empresarios que habían sido maltratados por el régimen de Rafael Correa Delgado se sumaban presurosos al supuesto carro ganador. Pero, oh sorpresa, perdieron la elección. Por demás está decirles que me la tienen jurada. Una persecución implacable. Muy poco me suelo quejar yo. Con actos siniestros que me han, que me he cansado realmente de reclamar y denunciar. Sin ningún resultado. Es que controlan todavía innumerables espacios de poder y van ganando terreno de forma calculada. En algún momento, Blasco Peñerrera, político ecuatoriano, hijo, me preguntó que cómo quería que me recuerde la historia. Le dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerde la historia? A mí no me preocupa la historia. Ojalá, ojalá tuviésemos la oportunidad los seres humanos de volver a empezar. De que no los recuerden de volver a empezar. Ojalá con la misma experiencia de aciertos y errores para volver a comenzar para mejor. Winston Churchill decía, La historia posiblemente va a ser generosa conmigo porque intenté cambiarla. Y en verdad, quienes decimos el gobierno renovador de mi periodo, intentamos cambiar la historia y creo que lo logramos. No fue fácil derrotarlos. No fue fácil derrotarlos en las urnas. Para poder hacerlo, hay algunas tareas que cumplir. Una de las primeras es saber contar la historia. Saber contar la historia. Nos iban ganando la batalla del discurso, como realmente en algunos países nos tienen ganada la batalla del discurso. Ellos lo pusieron en manos de psicólogos, en manos de publicistas y en manos de sociólogos. Nosotros, en manos de economistas. De economistas que no se entienden ni entre ellos. Empeñados en lucirse más que en explicar. Entendamos que se necesitan menos cifras. Se necesita más una narrativa clara, fácil, cristalina, que llegue directamente al corazón, al espíritu de los ecuatorianos, al espíritu de los ciudadanos. Ellos han utilizado, miren ustedes, con no poco cinismo, los argumentos de liberalismo. Como son la libertad, los derechos, el bienestar, la democracia. Para construir todo con ello su discurso. Nuestra propuesta ahora sería hacer en otra dirección. De aquí, de allá para acá. Utilizar todo aquello que les ha sido de tanta utilidad. Utilizar, en otras palabras, sus mismas armas. Únicamente por citar un par de ejemplos. Ustedes recordarán que en el... Y hacia los años 30, en Italia, en el Congreso italiano, había dos diputados que contendían, que frecuentemente se encontraban y discutían. Eran el fascista Benito Mussolini y el izquierdista Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba del poder hegemónico, de los poderes hegemónicos. Y hablaba de la necesidad que la puso en práctica el socialismo del siglo XXI. De la necesidad de ir colmando absolutamente todos los espacios. Políticos, económicos, sociales, deportivos, artísticos, recreacionales. Inclusive, poder cooptarlos. Pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que cooptar todos los espacios. No despreocuparse de ninguno de ellos. Es importante que se vaya construyendo. Una... La nueva ideología de libertad en base a la cooptación de esos espacios. Otro ejemplo, por no abundar en ellos, es el de un luchador contra la invasión estadounidense a Vietnam, que se llamaba Von Guyen Gia. Él hizo un libro, más bien él fabricó una teoría de una lucha popular permanente. Pues sí, nosotros celebramos con mucha alegría que de repente el pueblo venezolano salga a reclamar. Que de repente haya manifestaciones, como mencionaban quienes me precedieron en la palabra, del pueblo cubano, del pueblo nicaragüense. Pero esto debe ser permanente. Esa es una lucha popular prolongada. No hay que cejar jamás en la vida, en esas intenciones de lograr que los países se democraticen y que alcancen la libertad. En otras palabras, como dice el científico, hace unos pocos años fallecido, Stephen Hawking, hay que disfrutar del camino, no exactamente del sitio al que se llega. Hay un sitio al cual se va a llegar. Hay paradigmas que vamos a lograr, pero hay que disfrutar del camino. Y el camino de la libertad es un camino que realmente brinda muchísimas satisfacciones, independientemente también de las penas que nos da. Ya en el caso específico de Ecuador, decía, la historia empezó a cambiar. Muchas personas tienen la generosidad de atribuirme la responsabilidad de haber terminado con el socialismo del siglo XXI y de haber impedido que regresen ellos al poder. No es así. Es el conjunto de todos, incluidos ustedes, queridos amigos, que a la final, con su apoyo a nuestro ejercicio libertario, pues permitieron que eso se convierta en una feliz realidad. Y que se genere en América, con este caso, una Latinoamérica que tiene esperanza, que tiene esperanza. Fue la convergencia, decía, de varias acciones, una por parte del gobernante, otras de la ciudadanía, y algunas al candidato, las que realmente lo permitieron. Haciendo un poco de historia, había manifestado mi deseo yo de retirarme de la política. Se lo había dicho así el momento en que empecé a ver ciertas actitudes un tanto siniestras que ya fueron recordadas por parte del presidente de ese momento de la República. Recuerdo yo, por ejemplo, que en el caso del diario El Universo y Emilio Palacio, y Emilio Palacio, el presidente, cuando salió la sentencia que condenaba al universo, al diario El Universo, a pagar 40 millones de dólares de una sentencia a Emilio Palacio, yo le había manifestado al presidente cuando me inquirió, cuando me preguntó acerca de qué me parecía, yo me decía, mira, independientemente de que tú consideres que se han violado tu dignidad, yo creo que los gobernantes deben ser fundamentalmente generosos. Tú harías bien en decir que dejas sin efecto esa multa y que retiras tu acusación, Emilio Palacio. En el un caso se dio, en el otro caso no se dio, y lastimosamente Emilio Palacio tuvo que exiliarse en este país que siempre acoge a quienes son objeto de estas autocracias, de estos comportamientos dictatoriales. Yo había decidido decirle al presidente de la República en ese momento, Rafael Correa, que yo no quería nunca más participar en la vida política, que me retiraba de ello, en verdad me negué a ser reelecto vicepresidente de la República y todo lo contrario acepté por parte del secretario general de Naciones Unidas un gentil ofrecimiento de ser su enviado especial para el tema de discapacidad en Ginebra. Él había visitado Ecuador, había evidenciado un programa símbolo de los derechos de las personas con discapacidad como fue la misión Manuel Espejo en la cual rescatamos, nosotros no, las personas con discapacidad rescataron casi con plenitud sus derechos y que me valió el cariño de los ecuatorianos. Había escrito seis meses antes de las elecciones desde Ginebra donde lo encontraba viviendo una carta al movimiento político Alianza País indicándole que no estaba de acuerdo con muchas de las acciones de gobierno. entre esas la reelección indefinida porque pienso que la reelección indefinida no es una forma que tienen los seres humanos de burlarse de las aspiraciones de aquellos jóvenes que también quieren su oportunidad de poder dirigir un país, de poner en práctica todo aquello que estudian, todo aquello que el conocimiento y la experiencia les van dando para poder sacar adelante un país. escribí también que no estaba de acuerdo con nuestras relaciones internacionales que había que refrescar las relaciones internacionales con aquellos países con los cuales tenemos relaciones de continuidad y de contiguidad física y espiritual como es el caso de los Estados Unidos donde los ecuatorianos tenemos aproximadamente dos millones de ciudadanos que se encuentran viviendo acá. en ese gobierno habíamos iniciado acercamientos con países como Libia con países como Irán con los cuales poca o ninguna relación teníamos y poca o ninguna relación tuvimos en el futuro. Escribí la carta y yo pensé que con esa carta el asunto quedaba sellado. No fue así dos meses después me visitó el presidente de la República en Ginebra. Fue exclusivamente a conversar conmigo viendo que el haber manipulado a la Asamblea el haber manipulado a la Corte Constitucional para que le permita las reelecciones indefinidas él se dio cuenta de que había perdido el favor del pueblo que había perdido el el apoyo ciudadano que tuvo en un comienzo y que con toda seguridad iba a perder las elecciones y que también iba a perder las elecciones el candidato que estaba promocionando él que fue el candidato a la vicepresidencia de mi gobierno en el que fue luego mi gobierno cuando me visitó me pidió que sea candidato a la presidencia yo le dije que no que como le había dicho antes no deseaba hacerlo y me dijo mira Lenín todas las mentiras que se han fraguado en contra de los compañeros son patrañas que tú te encargarás de investigar y de desmentir yo le dije si es que es así Rafael yo acepto con una condición de que no vas a intervenir para nada en mi gobierno que equivocación cometí no vas a intervenir él me dijo con esas palabras mira Lenín tú vas a ser el presidente yo voy a irme a Bélgica a ocuparme exclusivamente de mi esposa y de mi familia porque les debo 10 años de haberlos abandonado yo dije si es así Rafael acepto ser candidato como era del grupo político al cual yo pertenecía la única persona que a la cual en la cual los ciudadanos todavía confiaban al aceptar la candidatura inmediatamente después de una lucha tenaz por ganar las elecciones las ganamos y ese momento empezó realmente un suplicio yo había puesto las condiciones bastante claras y sin embargo desde el mismo momento en que me posesioné el expresidente empezó a denostarme a insultarme a cuestionar todas las decisiones que yo iba tomando en principio le reclamé y le dije ¿qué pasa? tú me dijiste que ibas a permitir gobernar sí pero estás cometiendo una traición a nuestros postulados ¿cuáles postulados? le dije yo ¿cuáles postulados? yo lo único que estoy haciendo es corrigiendo todo aquello que tú dejaste dañando que tú dejaste lesionando ¿cuáles postulados? ¿cuáles postulados? ¿cuáles postulados? ¿cuáles postulados? Gracias por ver el video.